bueno ya anda mi hija conociendo el área para cómo va a desconectar las trailas donde la va a parquear y cómo la va a acomodar ahí las llenas y luego de este lado de aquí pero ahorita vamos a ir a ver ahorita anda por allá el supervisor señor ha sido mío y le enseñó así es que y vienen explicando levantes va a dejar los papeles y bueno bueno me alegro que el tiempo bueno pues aquí andamos enseñando a mi hija cómo va a ser para pegar las trailas para la para la para la la almendra en la temporada pues así y le vamos a enseñar a darle vuelta a la tarpe para poderla sortar y bueno aquí andamos ahorita le vamos a enseñar cómo abrir la tarpe y cómo cerrarla aquí andamos con el hija también por allá está ahí anda y bueno eso debemos de hacer siempre preparar a nuestros choferes para que hagan mejor el trabajo y no tengan problemas es muy bueno bueno aquí está miren el hija también haciéndose su cortada ahí me alegra mucho porque es mucho su trabajador y tiene muchas ganas de trabajar bueno pues aquí andamos con el hija mirando cómo está el el rollo aquí con las dobles y triples en la almendra y pues ya dije cómo cómo hacer todo el proceso aquí estarpearlas destarpearlas cómo pegarlas y para no tener problemas bueno andamos explicando un poco de cómo tenemos que estar sabedores o saber que podemos que debemos hacer en el film o que debemos de encontrar algo en el film que que las traiglas tengan que hacer tenemos que hacerles fijarlo por ejemplo esta la abren para que se tire el aire y poderla a correr con un tractor o llevarla en un tractor o con un tractor más que todo la otra es fijarse que en las muellas no estén quebradas y pues en los frenos las brecas que las balatas estén apretadas que estén ajustadas para la labor de frenar estas trae la frenan mucho mejor porque el sistema que tiene ahí es anti bloqueo se va a frenar mucho mejor frenan bien rápido y pues fijarse que no esté quebrado de aquí que tenga conectada ahí y que este gancho ya cuando le pone aire este gancho cierra y que esté el seguro puesto para que esto no se vaya a salir del gancho este gancho también es muy importante que esté conectado por si llega a caer esto de aquí la lanza no se no se quede tirada si vaya a tener un accidente con los carros se quede en la carretera entonces si pasa eso se va a quedar de ahí aunque va a ser muy difícil que la detenga pero para eso es y así se le da la otra cosa vamos aquí que tiene más sombra es donde que pega venirse mirando las patas que no estén quebradas y que las puertas estén cerradas y esté seguro que esté asegurado para que no se vayan a abrir las puertas y que la manivela para levantar las patas y las patas estas de aquí los soportes no estén doblados para que no le echen la culpa a uno y para que no se vaya a que la carga y después procedimos mirando la presión de las llantas que no le vaya a faltar aire si le falta le ponemos y si es mucho pues la dejamos la reportamos que tiene ese problema y pues seguimos igual lo mismo tachando las llantas y mirando lo que son los brake chamber y aquí que no tengan las mangueras cortadas o las brecas para que a la hora frenar no vayamos a tener problemas en lo que hacemos y luego si está cerrada la tarpa ya la juntamos la vamos a abrir sólo vamos a abrir aquella porque estoy enseñándole a que ha lijado aquí andamos entonces si está abierta se tiene que cerrar y si está cerrada se abre de aquí esto para para arriba se desfrena se le quita como un freno ahí y se hace y si cuando se va a poner esto esto está abajo y uno mete él 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 está por arriba por el lado del lomo lo baja por el medio y ya después ya no más haces y ya conoce obra un pedacito así entonces lo ponemos debajo y hacemos otra puerta cita ya queda apretado ya no vais ir haciendo así entonces si es todo lo que vamos a hacer igual la misma los chambres en las mangueras las puertas que están cerradas lo seguro las llantas esto que esté cerrado y esta palanca de aquí que es la para abrir y cerrar que esté asegurado aquí que esté aquí asegurado para que no esté seguro ahí entonces con los brincos esto se va a quedar así y entonces eso es lo que andamos viendo hoy preparando a mi hija do el tan muy contento dice porque pues los tomamos el tiempo de explicarle un poco y pues eso debieron eso debemos de hacer para para que los los manejadores los muchachos agarren más confianza y haga mejor el trabajo si no tienen problemas ellos ni nosotros entonces es lo mío prácticamente lo mismo darle vuelta a todo a que fijarse que no esté que no haya pegado una con la otra o que la haya golpeado el que la cargó y esté toda aplastada y los echen la culpa a nosotros entonces debemos de fijarlo siempre lo mismo lo mismo a las luces cuando uno es de noche que estén alumbrando esto es bien fácil ponerlas porque están bastante blanditas y si hay problemas es mejor traerla de adicionar buenas y la d la de los frenos aunque la de emergencia la la de los cuartos no esté funcionando es mejor cambiarlas a esas dos y son los dos la divisionales los frenos hemos de cambiarlas para acá y dejar la que está quemada que la eso sí no hay más que hacer si se puede hacer mejor es que cambiarla entonces todo lo que tiene que hacerse si quiere bien por seguridad de ustedes que nada esté quebrado nada falta para que no los culpen a la hora también de pegar hay que tener mucho cuidado con éstas de aquí porque se pueden quebrar si no la conectamos bien que no esté el nivel de la de la trail a la quinta rueda puede pegar aquí se va a quebrar o cuando sacamos la quinta rueda se va a levantar a la más quebran entonces hay que tener cuidado en eso levantar las patas a la medida o bajarla vamos a tratar no no la vamos a pegar no vamos a tratar porque estas trail a la otro problema que tiene es que tiene que nivelarse con la con la trail a con las patas ya no es con la esquina de la trail a como en lo que es la flatbed se tiene que anivelar con las patas así porque del frente son bien angostitas entonces eso es lo que es la única diferencia entonces lo que andamos haciendo hoy preparándolo para que ya sabes cerrarle si sobra un pedacito entonces lo que hace es ponerlo allí y darle unas vueltas y ya queda apretado entonces vamos a abrir la tarpe para que vea cómo se abre y cómo se cierra seguimos otra cosa que es bien importante es cuando a la hora de de trail a delfil o vas o vacías donde sea es bien importante alinearse bien desde muy muy atrás para que queden en línea para que no pegue una con otra a la hora de llevársela o simplemente para no tener problemas alinearse bien para que queden derechas mire cómo están ahí todas tanto derechas porque si no quedan chuecas mire cómo están estas y se pega una con la gota de atrás o enfrente en la hora de salir pues es muy importante tomar esas precauciones y tenerla el un sí sí la práctica cómo hacerlo para que quede bien sea para poder alinear mire que hay más despacio a veces es mejor pero a veces las requieren bien alineadas y no se les descargo es bueno lo que tienes que hacer miren es darle la vuelta a la manivela esa para subir la tarpe y luego le van dando vueltas y vueltas hasta abrir la vacía es más fácil porque no tiene a bordo arriba no está llena no tiene ramas y no está hasta arriba de la llena de semillas a veces la llenan de más lo que hay que hacerse es subirse por esa por esa escalera de allí y recorrer la tarpe para acá porque cuando esté llena va hay que hacerla para acá y venirla levantando porque si le dan vueltas y vueltas esa parte del frente de allá y allá del frente se va a ir al otro lado a la otra esquina y se va a caer la tarpe aquella parte de allá si le dan vueltas y vueltas cuando se atora arriba se va a ir para el otro lado de la esquina y se va a caer la tarpe entonces hay que irse del otro lado aquí subirse por el lado del camión por este lado de aquí y subirse por el camión y subir las escaleras de aquí y levantarla de esa esquina de allá para acá para poderla tirar de este lado es batalloso cuesta bastante pero es de la única forma entonces así se hace y llena pues está del otro lado y se batalla más pero es lo mismo es la misma el mismo recorrido desde ahí estamos a lo que está pegando el sol no miramos pues ahí estamos entonces enseñando a mi hija para que ya pueda hacerlo y no batalla mucho y pues le va a salir mucho mejor el trabajo y pues le decimos gracias porque también él es un muchacho que quiere aprender hay muchos que no quieren que no les diga pero él él si quieres saberlo eso entonces así fue vamos a seguir otra cosa muy importante a veces cuando está llena hay que darle unas cuantas vueltas deje que tengo una vamos a dar el aquí alejado unas cuantas vueltas para para este lado para lado izquierdo y levantarlo de levantarlo para arriba como para venir brincando lo para arriba para levantarlo o sea así así una u otra vueltas más y le da y si ya se vino aquí vamos a ver ahí vamos a pararlo ahí vamos a venir vamos a ver aquí disculpe que está quedando un poco largo el vídeo pero yo quiero enseñar eso entonces probablemente la tarpa está de este lado de aquí porque me necesito subir está de este lado entonces ahí es donde tiene que subirse por la escalera aquí en el camión y por la escalera y recorrer la tarpa con la mano para allá ya cuando pase de ese bordo ya entonces y se va a venir y ya la pueden agarrar de las correas estas porque si esto que está vacía ya llena es más batalloso entonces miren probablemente está allá del otro lado entonces eso es lo que van a hacer irse al frente jalala un poquito para al frente para para el lado donde la llevan y la brincan de este bordo porque va a estar lleno de semillas almendras pistachos no pistachos bueno la de pistachos también ya después la agarran de estas cuerdas y ya la terminan de bajar cuando les pase eso que se les atore se suben por aquí para darle vueltas a la manivela aquí y se sube por allá para bajarla ya cuando está ahora está de qué lado gustaba mira la ipa me cierra la ya me cayó pero cuando es la hora tiene que subirse para subirla de allá que espero que les hagas les hagas explicado de la mejor manera y que les sirva porque a ese batalla y subir y cuando está calienta el sol y este tapio pues así está y otra otra cosa cuando se atore cuando se atore sólo van a hacer así así para que caigan las así así para que caigan las cuerdas ahorita no le voy a pegar porque estamos aquí nomás pedimos permiso para enseñar el lijado entonces no podemos estar golpeando o sea no es que se golpeen pero es de la manera que la puedan quitar no se dice que golpeen para que no vayan mal a interpretar sólo es para que se baje pero así lo hacen todos va entonces ahora sí ya lo cansamos y este y hay el lijado ya aprendió de mucho de mucho de la camionada entonces él está súper contento y esperamos que así sea siempre contento y feliz y que le guste este mundo del transporte bueno ahora le estamos explicando cómo pegar la trailer cómo alinearse con la trailer como les estaba explicando en el vídeo entonces es lo que va a hacer ahora él cómo alinear ya no más falta eso para irnos a descansar a casa el día de hoy ha sido puro entreno puro entrenarlo para que no le pase nada y haz de bien entonces ya no más falta que haga esto y ya se terminó el té por día de hoy bueno ya vino a ver ahorita va a alinearse porque viene un poco va a ir como por aquí vea no más lo va a dar un poquito como a la izquierda y ahí va a quedar mira ahí va ahí se lineó ya y eso es lo que va a hacer y ahora ya va a quedar profesional para todo terreno porque le hemos enseñado la flape dobles y triples cómo ajustar las brecas cómo cambiar luces cómo meter cambios cómo bajar cambios y así es que va a quedar profesional ahí viene miren viene un poquito para el otro lado ahí viene ahí viene y lo que le estaba explicando es que antes de llegar aquí o sea en cuanto piense que ya llegó venir a ver para que evite quebrar las manitas o pegarle a las patas allá es lo que le estaba diciendo entonces miren ahí viene asegurarse como siempre se lo he explicado yo creo que yo creo que él se va a dar cuenta que que va bien ahí miren lo que está haciendo ya le explicamos es muchacho que sabe poner muy buena atención línea a ver si viene en línea y claro que más cerquita llegue más se va a dar cuenta que viene bien o mal bueno va a seguir un poquito viene miren porque yo siempre le he dicho que al llegar ahí al sentir que ya uno ya llegó que venga a ver ahí viene a ver miren porque así se lo hemos explicado y es lo que se debe de hacer siempre todos cuando vamos a pegar un equipo no sabemos cómo está y así se da cuenta la altura si se necesita bajarle a las patas no se necesita subirle pero yo creo que no se necesita porque miren hay un poco de espacio ya cuando entre la quinta rueda se va a nivelar y ya se ve que va recto al al pin adentro adentro miren va dentro de la de la abertura de la quinta rueda entonces estoy seguro que va a trabar entonces estamos viendo aquí todo alejado pero hay una cosa en la doble y triples con los camiones porque la quinta rueda se se recorre entonces es lo que vamos a hacer porque así como está la quinta rueda va a pegar con las patas al pegar miren si sigue ya no tenemos mucho espacio en las patas si sigue cuando venga a pegar entonces probablemente la quinta rueda el chasis pegue con las patas porque la quinta rueda se necesita recorrer más entonces eso lo vamos a hacer antes de pegarla bueno solo necesitamos recorrer la quinta rueda tener esa precaución que la quinta rueda tiene que estar hasta atrás a la división de las ruedas para que no peguen las patas en dobles y triples ahora sí otra vez más otro capítulo y ahí lo dejamos bueno ahora sí terminó el examen alijado solo vamos a recorrer la quinta rueda porque ya está bien ya le dijimos que tiene que andar ahí donde les expliqué entonces ya se acabó el día de hoy ya lo cansamos también y pues nos vamos a descansar porque también necesitamos descansar cuídense bye